Cuando termine mi carrera en este mundo Mi cuerpo deje de existir Yo estoy seguro que mi alma es levantada La presencia de Jesús el Salvador Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es mi morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Esto es para tu gloria Padre Eterno Te adoramos Jesucristo Que así ha cumplido la promesa que él me hizo Que un día moraría ya con él Ya se ha cumplido la promesa que él me hizo Que un día moraría ya con él Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es mi morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir No, 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 no Gracias por ver el video.